¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, este es un video en el cual no están acostumbrados a ver pero es un video importante y también aparte de ser importante valga la redundancia quería hacerlo para aclarar, hace varios, diría que sé, días, capaz que un mes, dos meses venía pensando que ya los streams no eran lo mismo haciendo IRL y de a poquito me empezó a meter, yo ya jugaba a Valorant y de a poquito me empezó a meter en el mundo del Valorant y siempre veía a streamer jugar Valorant y yo jugaba de en cuando es más, si yo no jugaba con mis amigos yo no jugaba, digamos, porque me daba paja jugar solo hasta que llegó un día y dije, ok, hoy quiero aprender a jugar, hoy quiero poder streamarlo y me metí de lleno al Valorant, digamos, estuve un mes jugando a full competitivo y pasé de estar en plata a platino, digamos, porque cada día que pasaba seguía consumiendo streamer de Valorant, cada día que pasaba me aprendía cosas nuevas del juego que cosas que para ustedes son lógica o son obvias, pero para mí no porque esto, lo que voy a decir ahora es verdad, es la primera vez que yo juego un shooter, digamos, competitivamente en play lo máximo que hice fue jugar Warzone, pero fue cuando recién salía el Call of Duty Warzone y no había competitivo, digamos, pero esta era la primera vez que yo jugaba un shooter y aparte era la primera vez que yo jugaba competitivamente ¿A qué voy con esto? De ahora en más, mis streams van a ser Only Valorant por ahí va a haber, esto no quiere decir que va a desaparecer el URL, ojo pero no va a ser tan frecuentemente hacer URL ¿Y por qué esto lo grabo? También para subir a YouTube este canal principal de YouTube lo voy a usar para transmitir también voy a hacer, voy a streamear multiplataforma tanto en Twitch como en YouTube voy a streamear jugando y aparte voy a empezar a subir videos de Valorant y de cosas en general a este canal ¿Por qué elijo este canal? porque ya tienen 310 suscripciones y está medianamente activo así que con este nuevo, con este canal quiero decir que de ahora en más no van a ver reacciones y no van a ver más contigo de gaming y de relacionado al Valorant ¿Por qué también quiero hacer esto? porque para los que no me conozcan o me conozcan apenas yo soy periodista deportivo me empezó a apasionar tanto el gaming que dije, ¿por qué no meterme de lleno a lo que es los eSports y a hacer periodismo de eSports? que son muy pocos casi nadie hace esto o sea, hay gente, pero por eso digo son muy pocos, digamos no es como un periodista deportivo de fútbol de básquet, de rugby, lo que sea que hay un montón más de fútbol, obviamente entonces dije, ¿por qué no aprovechar mis herramientas que aprendí en el largo de los años que estaba estudiando y empezar a hacer periodismo gaming o de los eSports? así que nada, estoy muy contento es como que volví a encontrar motivación con eso también me gustaría que a medida que vayas jugando y seguir aprendiendo el juego poder explicarle a ustedes inquietudes o dudas que tengan porque yo la verdad que a mí nadie me explicaba si yo no entraba a YouTube o no preguntaba capaz que algunos tienen vergüenza por no sé, porque son cosas muy obvias o demás pero nada, me gustaría eso me gustaría poder llegar a lo más alto posible digamos del Valorant ser el mejor por objetivos que yo tengo o objetivos que se me pusieron ahora, digamos nada, quiero traerles la mejor el mejor contenido posible de Valorant y que confíen en mí que realmente lo van a disfrutar el contenido me gustaría nada, seguir aprendiendo seguir me gusta el jueguito por ahí me trato de ver todos los lineups todos los oneways todo lo que conlleve para mejorar jugando así que nada estoy muy contento obviamente es un camino nuevo todo esto es lo que estoy por hacer porque imagínense que hace dos años que streameo y hace dos años mi contenido totalmente era nada que ver con esto y ahora es como que una de las cosas para que no nos pierdamos es que voy a arrancar a streamear en YouTube también que va a ser la primera vez y va a ser algo totalmente nuevo con un público totalmente nuevo porque voy a estar en YouTube y en Twitch la segunda voy a pasar de subir reacciones a subir el contenido de Valorant y va a ser un cambio medio brusco y me va a costar un montón hasta que vuelva a agarrar vuelve el canal digamos como venía con estas últimas reacciones hablando de las reacciones es muy probable que más adelante me quiera un canal secundario para hacer las reacciones y subirlas porque me gusta escuchar mucha música me gusta hacer las reacciones me gusta hacer las reacciones de mi amigo que sigan mejorando y que sigan creciendo así que muy probablemente se arme un segundo canal para eso o algunos videos random pero este principal del desatapague va a ser full gaming así que estoy con mucha inquietud tengo miedos también como digo es arrancar de cero en todo a pesar de que yo haya un colchoncito y también para el público que me sigue en Twitch digamos también va a ser raro porque estaban acostumbrados a verme hablando de cosas de la vida viendo videos de lo que sea reaccionando y de la nada me van a ver jugando si ojo voy a seguir interactuando y charlando con ustedes no es que me voy a poner a focuser como voy a estar mudo en mute no 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 al contrario por suerte puedo estar jugando y hablando y contestándole mientras juego y nada ojalá disfruten ojalá me sigan apoyando este video también va a ser como la intro de este nuevo canal gaming de desatapaguez en Youtube y también en Twitch así que nada gracias por ver gracias por quedarse hasta aquí no olviden suscribirse y seguirme tanto en Youtube como en Twitch es gratis en uno se suscriben y el otro me siguen es gratis y también en los streams dejando una view cuenta y ayuda un montón al stream por más que no hablen dejando una view se agradece y nada hablen comenten que tal les parece como me va a ir comenten lo que se le ocurra en este video y nos vemos tanto en un próximo video o si me quieren ver más seguido en Twitch.tv barrasatapay también síganme en mis redes que ahí siempre estoy avisando cuando prendo y demás y me gusta charlar así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima